... Bienvenidos a esta primera emisión de TV Noticias, donde vamos a compartir una hora con la información a nivel departamental. Vamos a comenzar nosotros con la palabra de Víctor Hugo Alarcón y el cabo del sargento Antonio Pistán. Ellos están organizando los fogones por el 17 de junio, justamente el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Aquellos tradicionales fogones que se hacían en Villa Tranquila, quieren darle un aspecto más importante y de esto es justamente lo que nos hablan. El entusiasmo llevado de otros amigos folcloristas de reeditar los tradicionales fogones en campo abierto. Lo vamos a hacer ahí en la doma, en el predio de la doma de Villa Tranquila. No queremos anticipar nada todavía porque tenemos, casualmente nos convoca a reunir a todos los folcloristas y valés. Vamos a hacer una reunión hoy martes a 20 y 30 horas para debatir sobre lo que exactamente vamos a hacer, pero así englobado vamos a hacer fogones, vamos a hacer folclores por supuesto que no puede faltar, y una domada, digamos, una domada que se va a estar a cargo de los gauchos. Así que nosotros con Pistán lo vamos a abocar al espectáculo, al espectáculo de hacer ballet y folclorista, que realmente está haciendo falta. Vos sabés que hace mucho que los antiguos folcloristas son los que estamos llamando. Mirá, nombrarlo sería, son muchos, pero todos los que han participado alguna vez de esos fogones y quieren volver a recordar, también va a ser una reunión de camadería ahí con todos los músicos. Imaginate, yo sueño con ver a las voces de Güemes, por ejemplo, hace cuánto que no se lo vean. Bueno, estamos convocando a ellos también, Los Luceros, Canto Güemes, las voces de Lucero, las voces de Cobo, las voces del Pago, Danielita Salomón, por decirte alguno, ¿no? Toda esa gente estamos convocando, queremos que tu medio que es de ampla difusión, convoques acá al amigo Pistán, gentilmente nos ha servido de... el bunque que él tiene, ahí vamos a hacer mañana en el complejo. Bueno, él te va a explicar bien, a ver, un poquito más de lo que... Imagino que también se quieren sumar los conjuntos nuevos, también son bienvenidos, ¿no? Sí, así es, bueno, nosotros estamos invitando para mañana, como dice Alarcón, para mañana, ahora 20 y 30 en el complejo. Para mañana, martes, hoy martes, en el complejo. También estamos invitando a los profesores de los distintos ballet, para que ellos concurran también a... invitamos también para que participen, ¿no?, de esta actividad. Y bueno, decíamos nosotros que sería mejor que como el tiempo no va a ser mucho, porque empezamos a las 9 de la noche, también estamos invitando a la banda de música, también que tiene su trayectoria dentro de lo que es la actividad cultural, ¿no?, de Güemes. Y también los profesores de folclore van a participar bailando la música de los distintos folcloristas que van a participar. O sea que ellos, no hay mejor cosa, yo creo que por primera vez, Güemes, como decíamos con Alarcón, Güemes le tienen que cantar a Güemes, y bueno, y nosotros decíamos que queremos inculcar estos valores en los niños, en los jóvenes, porque no hace falta, porque nosotros tenemos que dejar nuestras viejas tradiciones en la cultura de Güemes, ¿no? Bueno, ¿esto va a ser gratuito? Sí, totalmente gratuito, estamos hablando con la gente de la municipalidad, que nos está colaborando, así mismo también agradecemos de toda la colaboración que nos están brindando, así que bueno, así también vamos a salir a golpear puertas, porque es mucho lo que se necesita, así que bueno, seguramente más adelante pensamos hacer también más prensa, pensamos hacer una conferencia de prensa también con todos los músicos, para que, bueno, la gente ya sepa quiénes son los que van a participar, y también como la DOMA, estamos hablando también con la gente de Burgo, el señor que estuvimos esta mañana con el señor Molina, Castillo, bueno, invitamos a todos que se sumen para que, bueno, esta efectividad de Güemes, podamos participar todos los Güemes, ¿no? Llegamos entonces, la primera reunión va a ser el martes. Hoy martes, 20 y 30, lleguen a ser al complejo, ahí al bunque de Pistán, ahí vamos a debatir todo, vamos a hacer una suerte de asamblea para ver qué es lo que más sale, por eso es que no queremos anticipar bien exactamente lo que se va a hacer, porque no sabemos todavía, seguramente de esta reunión va a surgir entre Valé, por colegistas, gauchos, todo lo que vamos a estar ahí, vamos a sacar algo concreto, lo importante es que se haga, que se haga algo y volvamos a reeditar, sin demerecer lo que se viene haciendo, porque vos sabés que lo hacíamos en un predio chico, que es el de la Villa Tranquila, sin demerecer eso, queremos hacer algo más grande. Bueno, tenemos aquí una mochila que ha sido encontrada, o ha sido dejada, ha sido olvidada ahí en la feria que está ubicada frente a la terminal. Las personas que la haya olvidado, la mamá o el bebé, pueden pasar a buscarla de nuestras oficinas, así que aquí está esta mochilita, que está, ya te van a venir a buscar, tranquila. Ya van a venir entonces, está esperando por su dueña, tiene ropa y está muy triste porque está sola. Vamos a compartir nosotros a continuación la palabra de, vamos, que Valvina Guzmán, ella está pidiendo por favor que le despejen el lugar por donde ella transita con su silla de ruedas. El problema mío es por la vereda, vereda, ¿cómo se llama así? El cordón cuneta, digamos. El cordón cuneta, ponen auto, ponen camioneta, ponen moto, ponen ripio, todo y no hacen caso, yo no sé qué voy a hacer, me dejan agarrar una piel y meten, si no me hacen caso con esto, yo voy a suceder. ¿No puede subir con su silla de ruedas, no puede entrar a su casa? No, 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 que quiero salir para San Lorenzo, para venir para acá, para acá y hacer mi trámite. Y ellos ponen ahí la camioneta y yo no puedo pasar por ahí. Y lo primero que hace es que se enojan. Ya hay un viejo que alquila ahí la pieza, él se está pido en Jujuy, él deja al inquilino, ahí ponen camioneta, estanciera, ¿qué nos ponen de camino? Y yo no puedo pasar eso, pero me hay que hacer. Se enoja que yo soy mala, no soy mala, yo soy buena con todo el mundo, me gusta ser buena, me gusta que me quiera la gente, no que me odien. Yo le hablo con paciencia, pero no hacen caso. No puede ser que yo me vaya en San Lorenzo, ya me he quebrado yo, porque era fiel o la calle, la dio la cinza, en cambio, por el cordón cuneta no me caigo, porque voy mirando yo por derechir y la he hecho ancha la cordón cuneta. No me acuerdo el nombre del hombre ese que me ha hecho la... ¿Usted quiere para San Lorenzo que despeje en el cordón cuneta? De la cordón va hasta San Lorenzo voy yo. No es mucha cuadra, ¿cuánto se dice? Una cuadra nomás. Una cuadra, sí. Pero no me entienden, se enojan. Ahí tiran arena, ponen auto, ponen camioneta, ponen tráfico y todo eso, son dueños de todo eso. ¿Por la calle no puede porque es de piedra la calle? De piedra, es el intendente, nunca le ha hecho a faltar un último, el de nosotros, como si es el primero, no nos ha faltado. Ahora vamos a ver con la intendente, doña Saltero, ya vamos a ver ella, con ella, yo tengo fe con ella, pues yo le voy a hablar ahora a ella, voy a decir que si pueden hacer a faltar, porque es feo, una laguna ahí para andar. Bueno, por allí es difícil comprender, o sea, ella transita a lo largo de toda la calle Córdoba por el cordón cuneta que es amplio, y entra a su silla de rueda y puede hacerlo tranquilo. No puede circular con tranquilidad por la calle porque es de piedra. Bueno, ella lo que pide es que nadie deje a lo largo de su trayecto los vehículos, algo que es muy difícil seguramente, porque algún vecino siempre estacionan en su vereda, digamos, y sobre el cordón cuneta, bueno, ella pide, si es que, bueno, tienen comprensión hacia su dificultad, de que dejen despejado ese lado que es por donde ella circula todos los días. Vamos a compartir la palabra del profesor Héctor Burgos, hubo un incidente anoche en el colegio Doctor Facundo de Subiría, en el turno nocturno, justamente él nos comenta sobre este incidente. Sí, anoche tuvimos una situación muy incómoda, muy rara en el establecimiento. Bueno, se habló mucho sobre el tema, ¿cómo fue exactamente lo que pasó? Concretamente un alumno del establecimiento, el turno noche, se tornó bastante agresivo, violento para su compañero, de manera irrespetuosa hacia sus profesores, y cuando se pretendió intervenir en el curso para tratar de que se calme, también ha sido directivo. Hubo, estaba, digamos, no tenía ninguna arma, ninguna arma, ni nada en la mano, digamos, ¿no? No, no tenía, gracias a Dios, ningún tipo de arma, solamente tenía un comportamiento muy agresivo, y bueno, y obviamente con insultos, y ninguna consideración hacia que se calme, o que de alguna manera deje de hacer lo que estaba realizando. ¿No tuvo que intervenir la policía? Sí, lamentablemente tuvimos que vernos obligados a llamar al 911 para que intervenga, dado que el joven no había manera de que se calme. ¿Es un comportamiento habitual en esta persona o no? Esta persona tuvo algunos indicadores que manifestaban que no tenía una conducta razonable, pero nunca con el grado de violencia como fue anoche. ¿Agredió a algunos compañeros, a alguna persona? Agredió con algunos golpes, sí, a los compañeros, incluso al personal policial que se apersonó. ¿Qué va a pasar con él, digamos, a futuro? ¿Por qué él estudia por anoche, no? Bueno, en principio nosotros estamos atentos a ver cómo es su estado de salud, porque en principio eso es lo que más nos preocupaba, queríamos que el joven se calme, tanto por su integridad física, como también para velar por la integridad de sus compañeros y de los profesores, y bueno, ahora estamos a la espera de qué es lo que nos informa, tanto de la familia como de la policía, a ver qué es lo que ha pasado, si sigue todavía, tal vez, detenido o si está en algún tipo de proceso de recuperación física. ¿Ya que los podría recibir nuevamente, digamos, en base a eso? En principio el joven estaría suspendido de asistir a clase, hasta tanto se confirme su estabilidad psicofísica. Lo importante es que él esté bien ahora, ¿no? Porque sabemos que tiene algunos problemitas. Bueno, tal cual nosotros, nuestra preocupación en todo momento fue intentar calmarlo, tratar de que entre en razón, no fue así su conducta, tal y así que tuvo que intervenir el personal policial. Y vamos a continuar después de esto, vamos a compartir a continuación un corte comercial, después del corte vamos a estar con más TV Noticias. Vamos a continuar con la información. Bueno, se está invitando a través de un, digamos, de un panfleto porque no tenía firma, no tenía nada, a una marcha para mañana miércoles. Así que buscamos un referente, realmente si es que alguien estaba organizando esta marcha, o era simplemente un papel que estaba circulando. Y recurrimos a la palabra de José Franqui, bueno, justamente nos confirma que sí, hay una marcha que se va a hacer mañana miércoles, en favor, digamos, de la gerencia del Hospital Joaquín Castellanos. Mañana a horas 18, acá en Plaza Central es la convocatoria de la Marcha Blanca. Agradecerle a todos los ciudadanos que nos quieran acompañar, que se han comprometido, los que han firmado, y fundamentalmente todo el equipo que está trabajando con nosotros, ciudadanos, gente solidaria, algunas agrupaciones, y fundamentalmente el equipo del hospital también que está con nosotros, ¿no? ¿Qué porcentaje está, digamos, a favor y qué porcentaje está en contra de la gerencia? Bueno, nosotros tenemos en planilla de firma de los compañeros que han firmado, hay un 56% a favor del gerente, trabajadores. Presentamos el primer día al ministro 1.500 firmas, y ahora tenemos contada algo de 6.000 y pico de firmas, ¿no?, de todo el departamento en favor del gerente Barney. Bueno, este 56% es solamente de persona médico o involucra a todos los trabajadores, a los 700 que son los trabajadores. Firmaron médicos, enfermeros, personal de servicio, administrativo, técnico, todo. O sea, ahí está el nombre, apellido y número de documento, ¿no? O sea, de lo que han firmado. Así que no, todos los compañeros, sin distinción de título, todos firmaron. Bueno, se espera una marcha pacífica, ¿no? No, no, obviamente que la asamblea la vamos a realizar acá a las 18, los vecinos van a decidir el recorrido de forma democrática y fundamentalmente qué es lo que sigue después de la marcha. Calculamos qué es la marcha y con eso finiquitamos el tema, ¿no? Ya quedan a la espera de lo que pase con la comisión. Claro, nosotros somos muy respetuosos, o sea, el ministro ha recibido a una parte, todavía falta hablar con nosotros, también tienen que hablar con los ciudadanos, como le hemos pedido el año pasado al ministro. Así que va a tener una tarea bastante seria. El ministro, aunque no creo que sea mucha tarea, hablando con los vecinos, se va a dar cuenta, no dejando de lado la faz de los trabajadores del hospital, los que son empleados del hospital. Bueno, ¿se cree que podrían estar en estos momentos reunidos ya para conformar esta comisión? Bueno, y calculo que sí, ya la comisión tendría, yo creo que ya está formada, ya de qué manera van a controlar, creo que es uno, un personal del ministerio, y de acá se elige un personal del hospital, que no sabemos quién es, y la otra parte había pedido la incorporación de uno de los integrantes, nosotros también, obviamente, que nos van a dar la participación al ingresar uno de ellos, también uno de la parte nuestra. Así que, bueno, para que sea democrática, y ahí te puedan hablar y ver cuáles son los problemas que realmente tiene el hospital, no Barney. Bueno, si usted quiere sumarse a Info, que es nuestro grupo donde va a recibir, un grupo de WhatsApp donde usted va a recibir toda la información, la más importante, no solamente a nivel local, sino la que consideramos que puede ser a nivel provincial o nacional, debe enviar un mensaje con sus datos personales al siguiente número, o enviar, obviamente, un WhatsApp con sus datos personales al 387, que estamos viendo en pantalla, 154-049-869. Así, entonces, enviando sus datos a ese número de WhatsApp, usted va a recibir la información en forma diaria. Vamos a escuchar la palabra del profesor Marcelo Fría, y nos habla acerca de una capacitación que se está llevando a cabo en su segunda jornada hacia docentes y alumnos por parte de bomberos voluntarios. Sí, la verdad que sí, justamente, creo que el cuerpo de bomberos está haciendo esta campaña, creo que es para informar y, bueno, y para dar las pautas a todos los chicos, en caso de accidentes, los tipos de prevenciones y cómo actuar en el caso de algún tipo de siniestro. Bueno, en este caso están dándole las pautas de los accidentes dentro de la escuela, y, bueno, un incendio, en caso de un incendio, cómo actuar y cómo se volverse. Creo que dentro de tu área, que es educación física, son los más propensos a golpearse, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, justamente el área de educación física, que es la que está más expuesta a accidentes, porque los chicos salen a jugar, y, bueno, y por ahí nunca están exentos de que sufran algún tipo de lesión, ¿no? Y, bueno, yo creo que estas pautas que están marcando les vienen bien para ellos. Y, bueno, aparte, para saber, no entrar en pánico en caso de que algún siniestro pueda ocurrir, ¿no? Que algún movimiento sísmico, cosas similares. Claro, sí, justamente le están dando la información para caso de incendio, cómo actuar y cómo se volverse. Bueno, ayer le dieron la charla para los más chicos, ahora están trabajando con los chicos de los grados más altos. Bueno, les va a servir bien, porque dentro de todo hay chicos que tienen conocimiento, por ahí muchos que no sabían cómo actuar o no saben cómo manejar un, no sé, cómo manejarse dentro de un, o en caso de un incendio, ¿no?, en caso de un siniestro. ¿El docente cómo está preparado, digamos? Y yo creo que sería importante también capacitar al docente para saber desenvolverse en caso de, bueno, un accidente, un temblor, como ya ha pasado otras veces acá, que justamente, no sé, hace unos años atrás creo que tuvimos un temblor acá y que los maestros no sabían cómo desenvolverse, sí. Que es bueno que esto se dé y continúe, ¿no?, durante todo el año, si es posible. Y sí, sería bueno que por lo menos una o dos veces al año, sí, dos veces al año consigo, mínimo, para trabajar en simulacro, en caso, no tan solo en caso de incendio, bueno, pero por ahí en caso de temblor, en caso de, qué sé yo, de inundaciones, porque acá últimamente se han dado casos de cuando con las lluvias, por ahí no pueden cruzar y bueno, cómo manejarse, ¿no? Bien, vamos a compartir a continuación la palabra de los asesores de Autosol, quienes están en Güemes, para darle a conocer a usted, cuáles son las ventajas que ellos proponen para que pueda llegar a un cero kilómetro. Bueno, esto es básicamente una financiación directamente de fábrica, sin ninguna tasa de interés anual, financiada directamente por Volván en Argentina. Esto está financiado a través del plan de Volván de autoahorro, que se financia la totalidad, es un plan al 100% se financia el vehículo. La persona puede adquirir ya el vehículo a partir de segunda cuota, mediante una licitación o sorteo. Al ser una financiación al 100%, no tiene que hacer una integración mínima, o sea, sencillamente, si se adjudica por sorteo, con cero pesos se retira el auto y sigue pagando la cuota en curso. Y si queremos licitarlo, porque esto adjudica también a partir de segunda cuota, se puede ya hacer una oferta de licitación a partir de la segunda cuota, repetimos, sin plata, no es que hay que entregarle la plata, normalmente en otras marcas hay que entregar una plata para poder hacer una licitación, en este caso uno no va a entregar nada. Una vez adjudicado, recién se le entrega el auto, se entrega obviamente la plata que ha licitado, y esa plata se reduce como cuota de la financiación. Por ejemplo, partimos con una cuota muy accesible del Volkswagen App, que tiene una cuota aproximadamente de 1.490 pesos, al 100% financiado, es el auto más económico que tiene Volkswagen. El cliente puede acceder a esta financiación con el DNI y la tarjeta, que si tiene una tarjeta de crédito, con una tarjeta de crédito, y recién los pagos se harían 30 días después, o sea que para iniciar la financiación no habría que pagar nada. Lo bueno que esto es que no interviene banco, no interviene financiera, y lo financia directamente la fábrica. También si tenemos algún autito usado, podemos entregar el usado para sacar el cero kilómetro, sí, está directamente financiado por Volkswagen, obviamente por Volkswagen Argentina, perdón, y administrado por Autosol Salta, ¿no? Sí, esto es un concesionario oficial de Volkswagen Argentina, de lo cual la persona va a retirar su vehículo del concesionario de Salta, de Salta Capital, tenemos los tres concesionarios nuestros, que pueden visitar, si obviamente conocen, queda cerca la ciudad de Salta, y de esa forma vamos a retirar el cero kilómetro. Bueno, cualquier interés que haya, llamar al teléfono que sale en pantalla. Claro, el teléfono que figura en pantalla, que es el 0387-154-490-111. Es muy fácil, pueden mandar un mensajito de texto, la modalidad de trabajo que vamos a tener nosotros es, el cliente nos manda un mensaje de texto, nosotros lo vamos a visitar al domicilio, sin ningún compromiso, obviamente pueden sacarse todas las dudas, de esa forma el cliente se saca todas las dudas, y bueno, si está interesado puede acceder a esta financiación, y como recalco, todos los beneficios que tiene esta financiación, está todo por escrito, el nuevo plan de Volkswagen tiene una cuota fija, que de lo cual el cliente va a pagar un año de cuota fija, de las 2 a las 13, sin ningún tipo de variación. Eso es importante saberlo, porque en otras marcas tenemos las cuotas móviles, con Volkswagen no pasa eso, es directamente fijo, y se financia la totalidad de la unidad. Mándenos un mensajito de texto, que de lo cual no nos molesta, al contrario, vamos, sacamos todas las dudas que surgen, y bueno, si les interesa la propuesta, pueden acceder a esta financiación, solamente con el DNI y su tarjeta de crédito, y de lo cual la primer cuota recién la estaríamos pagando 30 días después, o sea que para iniciar no hay que pagar más. Tenemos este zapatito, sería una zapatilla, que ha sido encontrada en la vía pública, es muy particular, la persona que lo haya extraviado puede pasar a buscarla de nuestras oficinas. No sabemos si de varón o de mujer, allí lo estamos viendo, puede pasar a buscarla de nuestras oficinas. Vamos a compartir un corte comercial, en seguida estamos con más TV Noticias. Bien, estamos con los saludos de cumpleaños. Hola, quisiera saludar a mi hija, Candela Xiomara Arias, por estar cumpliendo seis años, decirle que son los ojos de mamá, que siga siendo la personita importante, que siempre estará para ella. Gracias a Dios por darme una hija tan hermosa. De parte de tu mamá, Sara, también, para la pequeña cumpleañera, de parte de su abuela, Betty, bisabuela, tíos y primos. Deseo saludar a mi hermosa hija, Guillermina Pastrana, quien al llegar a este mundo, iluminó mi vida, y que hoy está cumpliendo dos años de vida. Quien adquiere mucho su mamá y sus hermanos. Su mamá, Lidia, saluda a mi querido hijo, Daniel Serrano, que hoy, el 9 de junio, está cumpliendo años. Quiero decirle que sigue siendo un buen hijo, cariñoso, también de parte de sus hermanos, Carlos Beto, Raúl, Juan José, Olga, Miguel, Vanessa, y sus sobrinos. Su abuela, Lidia, saluda a mi nieto, Rodrigo Cicenero, que hoy, 9 de junio, está cumpliendo dos años. Que Dios lo bendiga. Y también lo saludan su mamá, Vanessa, su papá, Lalo, sus tíos, Carlos, Raúl, Beto, Daniel, Juan José, Olga, Miguel, y sus primitos. En este día tan especial, queremos saludar a nuestra querida Guillermina Pastrana, que en el día de hoy está cumpliendo sus hermosos dos años de vida. Que el niño Jesús guíe sus pasitos, hoy y siempre. Te deseamos lo mejor, de parte de tus padrinos, Pedro y Dayana, tu sobrino Lautaro, tu abuela que te ama un montón, sos la reina de la casa. Un día como hoy, queremos felicitar a Alexis Farfán, por estar cumpliendo su tercer año de vida. Decirle que lo queremos un montón, que sí, ha sido a Ledy Juetón, que el niño Jesús, le llame bendiciones sobre él, que lo cuide un montón, son los deseos de sus abuelos, Carlos y Sergio Farfán, de sus papás, Francisco y Estela, de su hermanito Carlitos, de sus tíos, Carla, Jessica, José y Emilce, de sus primitos, Fernando y Benjamín. Quiero saludar a Rocío, Rocío, Jazmín, Bulacio Silva, que está cumpliendo sus hermosas, hermosos 15 años, deseándole el mejor de sus días, que estas 15 primaveras, que hoy se unen en esta bella princesa, sean las más majestuosas. De parte de sus abuelos, Pablo Bulacio e Hilda Silva, la amamos mucho, y agradecemos a Dios, por habernos enviado, una nieta tan bella, dulce, inteligente, excelente alumna, dedicada, presente con sus abuelos. Feliz años para la cumpleañera. Rocío, Jazmín, Bulacio, nuestra hermosa sobrina hijada, desearte hoy el más bello día, 15 primaveras, que hoy se unen en esta bella princesa, agradecemos de corazón, tus papis Graciela, Yapuras y Jonas Bulacio Silva, que hayan confiado en nosotros, para acompañarte, cuidarte y darte, todo nuestro amor. Llamamos nuestra princesa, tus padrinos, Julio Ponce y Jessica Bulacio. Buenas tardes, queremos saludar, a la única reina de la casa, ella es Claudia Angélica Anakim, quien en la fecha, se encuentra cumpliendo años, le deseamos un mundo de dicha y felicidad, le deseamos lo mejor, su esposo Ramón, sus hijos Ricardo, Leonardo, Beto, Benjamín y Daniel Guerra, muchas felicidades, y también para Claudia Angélica, de parte de sus padres, suegros, hermanos, cuñados, cuñadas, nueras, y toda la familia. Queremos saludar a nuestro hijo, Tomás Valentino Castillo, que está cumpliendo dos años, debido a que el Señor y la Virgen, lo llenen de bendiciones, de parte de sus padres, Mariela y Marcelo, que lo aman con toda el alma. Por ser hoy un día especial, tenemos el número 10 nuevamente, al bebé de la casa, Tomás Valentino Castillo, les saludamos con todo cariño, como él se lo merece parte de su abuela Amanda, tíos Leo, Romy y Teto. El saludo número 11, hoy está cumpliendo sus hermosos 21 años, Marlen Beatriz Luna, la queremos saludar, sus papás, Claudia López y Víctor Luna, sus hermanos Nati, Mari y Rita, sus sobrinos, Luisana y Lauti, sus abuelos, tíos, primos de Tiziano, y toda la familia, del Luna, del barrio Cooperativa, le desean lo mejor, a esta bella persona. Graciela Burgos, quiero saludar a mi querida abuelita, que está cumpliendo 84 años, decirle que siga cumpliendo muchos años más, que Dios y la Virgen la bendigan, de parte de su nieta, dice Dayana, bisnieto Fabián, y de parte de su nieto Adrián. Quisiéramos saludar a nuestra querida madre, Ricarda Genoveva Burgos, que está cumpliendo 84 años, que Dios la bendiga, le dé mucha salud y alegría, y que nos siga acompañando por muchos años más, de parte de sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Deseamos saludar, en el día de su cumpleaños número 5, a una princesita muy especial, ella es Marta Serena Barrio Nuevo, hoy es tu cumpleaños, deseo que Dios te proteja, ilumine y guíe en tus pasos, porque lo necesitas, y elijas el buen destino para vos, y quiero que sepas que siempre estaremos a tu lado, para brindarte nuestro apoyo, y guiarte por el buen futuro, te amamos mucho, Martita, de parte de tu papá, José Barrio Nuevo, de tus abuelos, José Barrio Nuevo, y Carmen Díaz, de tus tías, Milagro Barrio Nuevo, y Maricel Barrio Nuevo, de tu prima, Solange Barrio Nuevo, y Pablo Saiquita, también de Joana Patagua, y Larisa Patagua, de tu hermanito, que está en camino. Queremos saludar a nuestra sobrina, Marta Serena Barrio Nuevo, que está cumpliendo 5 años de vida, te deseamos lo mejor, que el niño de Dios te bendiga, y te proteja en tu camino, te amamos, Martita, te saludan tu prima, Morena Navarro, tu tía Noelia, Barrio Nuevo, y tu tío, Marcelo Navarro. Hoy es un día muy especial, porque está cumpliendo años, nuestra segunda madre, ella es Graciela del Jesús Tejerina, todos sus hijos, le quieren desear un feliz cumple, y pedirle a Dios, y a la Virgen, que la cuide y la proteja por siempre, la saludan su hermana, Julia, su cuñado Tito, sus hijos David, Pedro, María, Eli, Cristina, Ernesto, Jimena, Juli, sus nietos, Exegiel, Martín, Nicolás, Ereste, Guada, Juanpi, Daniela, Perén, Eliana, Itatí, sus nueras, Soledad, Azucena, y sus yernos, Alejandro y Walter. Queremos saludar a una personita muy especial, que hoy está cumpliendo 5 años de vida, y deseamos que el divino niño la proteja, e ilumine por siempre su vida, la lleve por el buen camino, te deseamos lo mejor, Marta Serena Barrio Nuevo, una prima muy compañera y protectora, que está siempre presente con tus primos, con tus travesuras y juegos, te amamos, Martita, te deseamos lo mejor, de parte de tus tíos Débora Barrio Nuevo y Gustavo Monzón, de tus primos que te adoran, Milagro, Monzón y Benjamín Monzón. Herminia Rojas, queremos desearte un feliz cumpleaños, mamá, no tenemos palabras para agradecerte lo que hiciste por nosotros, sos la mejor del mundo, gracias por tanto amor, estamos orgullosos de vos, le pedimos a Dios que te proteja, te amamos mucho, ojalá un día, un día hermosos, tus hijos, que tengas un día hermosos, tus hijos, Anto, Luis y Nico, tu esposo, Antonio. Que tú me amabas, solo para jugar, hay que triste vida, hoy solo me queda llorar, a mí me tocó llorar, a mí me tocó llorar, porque la mujer que amaba, conmigo quiso jugar, llorar, 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 hoy solo me queda llorar, porque de alguien no debía, a mí me tocó llorar, 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 a mí me tocó llorar, seguimos con los saludos, hoy en este día tan especial, quiero desearte un muy feliz cumpleaños, niña, mis ojos, niña de mis ojos, Lucán Albornoz, que todos sus sueños se cumplan, y nunca dejes de ser esa nenita llena de picardías e inocencia, te amamos mucho, tu tía Vivi y Sil. Saludos para Porto Intermedio, a Rocío, Jasmín Bolasio Silva, de parte de sus padres, Johnny Bolasio, su mami Graciela Ayapuras, su hermana Verónica Bolasio, agradeciéndole a Dios, por una hija tan hermosa, la amamos un montón, y deseamos que toda la felicidad del mundo llegue para ella, felices 15 años, nosotros tu hermana, estaremos siempre, siempre para ti. vamos a continuar con la información, y Caritas continúa con su campaña, que va a ser por una semana, y están pidiendo colaboración, están dejando unas en las escuelas y en los colegios, Gladys Aguirre, y la señora Toro, están trabajando en esto, y ella nos comenta justamente sobre esta campaña. Hoy nos dedicamos a repartir las urnas por el colegio, por todos los colegios y las escuelas primarias, estamos siendo bien recibidas, y contamos con el apoyo de los directivos, de los profesores, de las vicedirectoras, y este año implementamos la colaboración del centro de estudiantes, de los colegios secundarios, quienes los jóvenes se han comprometido, ellos tienen muchas ganas de ayudarnos, tal es así que en este colegio, la presidenta se ha comprometido en ayudarnos mensualmente con algo, recaudar mercadería mensualmente para aportar a Caritas, así que estamos muy agradecidas, muy contentas con el recibimiento que tenemos en todos los colegios. Bueno, ¿cuántas personas ayudan Caritas en forma mensual? Y mensualmente, los que donan. O la gente que recibe bolsones. Por lo menos 70, 70 bolsones se da mensualmente, una vez. ¿Es una vez al mes 70 bolsones? Una vez al mes, y realmente necesitamos mucho más, porque a veces quedan gente sin recibirlo, entonces por eso es lo que pedimos, todas las veces que se aporten más, más porque necesitamos. Además hay desayunos, ¿no? Se da el desayuno el día lunes a la mañana, y también son 70, o a veces más. Pero, ¿cómo sacaron usted la gente? ¿Cómo se formó el listado de las personas? ¿Cómo? ¿Cómo se formó el listado de estas personas que son beneficiarias? Y bueno, día a día, iban primero dos, tres, cinco, y después se juntó toda esta gente que realmente necesita. Realmente. ¿Conocen la casa? ¿Fueron a visitarnos, digamos? No conocemos la casa, pero en realidad hay gente que viene, por ejemplo, que están en la calle, y llegan. Entonces nosotros, a esa gente le damos una buena atención, para que se sientan, por lo menos en ese momento, contenidos. ¿Qué edad tienen la mayoría? Hay madres que son adolescentes, prácticamente, que tienen un niño, dos, hay otras que son un poquito más, que tienen cinco, y bueno, van a veces con todos sus niños. ¿Son los mayores abuelos también van? Sí, van muchos abuelitos también. Sí, sí, van varios. Eso tenemos seguro que todos los lunes lo tenemos, seguro. Bien, tenemos un pedido. La señora Gutiérrez, extravió unos lentes recetados, de metal con patitas negra, estuche de color gris, esto en un almacén, que se encuentra entre calle Cornejo y Urquiza, allí los dejó olvidados. Son recetados, y no le sirven a ninguna persona. Agradecería la devolución en nuestro canal, en Canal 4. Bien, vamos a compartir un corte comercial, el último, ya estamos con la parte final de TV Noticias. Estamos con los recordatorios, invitamos a familiares, amigos y vecinos, por las nueve noches del fallecimiento de Sara Rearte de Quiroga, a celebrarse la misa el día miércoles 10 en la parroquia Virgen del Valle, a horas 19. Sergio Delgado, hoy recordamos un nuevo aniversario de tu natalicio. Siempre estarás en nuestros corazones. Tus padres, hermanos e hijos invitan a la misa para rogar por el eterno descanso de su alma que se oficiará hoy a horas 19 en la parroquia Virgen del Valle. Falleció en la ciudad de General Güemes, Ofelia Vellido de Zurita. Sus restos son velados en calle Sarmiento 840 y serán inhumados a horas 17, previa misa de cuerpo presente en la iglesia Santa Rosa de Lima. Hacemos llegar nuestras condolencias a la familia Zurita por esta irreparable pérdida. Sigue parte de todos nosotros, la gente fueron, son colegas también, la familia Zurita, de toda la gerencia del canal, y hace llegar las condolencias a la familia Zurita por esta pérdida. Vamos a continuar con la información. Un accidente tuvo lugar hace instante nada más, en calle Alberti, esquina Sarmiento, entre un auto, un Ford Focus, y una moto, el conductor de la moto estaba mal herido en la cabeza, lantalamente, no llevaba casco, si bien estuvo inconsciente por algunos minutos, después recobró la conciencia cuando llegó la ambulancia, y ahí lo están llevando hacia el hospital. Un accidente que podría ser leve o no, pero el hecho de no usar protección en la cabeza lo hace mucho más peligroso para el conductor. Decían que estaba como convulsionando, pero después recobró la conciencia, y bueno, esperemos que se pueda recuperar. Pero es importante, más allá de quién puede haber tenido la culpa en este accidente, lo importante es que haya protección, especialmente en los conductores de motos. Allí vemos el vehículo, y colisionó con esta moto, hace instante nada más aquí, en esquina Alberti y Sarmiento. Vamos a continuar con la información, hoy es un día de paro, paro de camioneros, que no se ha notado tanto en nuestra ciudad, salvo por la ausencia de colectivos de media distancia. Estuvimos en el rotón de Torzalito, porque allí los camioneros se apostaron para invitar, de alguna manera invitar a los conductores de camiones que se sumen a la lucha. Sobre este día en particular nos habla Martín Guaymas, quien es hijo del sectario del sindicato de camioneros. Parando acá, recibiendo a los compañeros camioneros, que nos acompañan en esta protesta, así que bueno, acá tranquilo, esperándolo a los compañeros, y recibiéndolo con un mate cosido y después un almuerzo. ¿Hasta qué hora van a estar aquí? Y aproximadamente hasta las 16, 17 horas de la tarde. ¿El paro va a continuar? Ustedes se van a levantar de aquí, pero el paro continúa, ¿no? El paro continúa hasta las 12, hasta las 0 horas, pero el corte, digamos, lo que nosotros recibimos los compañeros camioneros, es hasta las 5 de la tarde. ¿Solamente para transportistas, digamos, para camiones, solamente, no? Solamente transporte, solamente transporte, sí. Bueno, ¿dónde más hay una situación similar, digamos, en la provincia? Estamos parados acá, y en el acceso al parque industrial. ¿Es uno de los únicos lugares? Sí, uno de los únicos lugares. ¿Cómo han visto el paro, especialmente en los colectivos? Y el paro de colectivos está prácticamente, tiene una adhesión del 100%, no se vio andar un colectivo en lo que es el centro de la ciudad, así que, bueno, consideramos que el paro, como siempre, gracias a Dios, y el acompañamiento de los compañeros es contundente, ¿no? Vamos a recordar cuáles son los motivos de esta medida de fuerza. Los motivos son, principalmente, el impuesto, nosotros llamamos el impuesto perverso al trabajo, el impuesto al trabajador, el impuesto a las ganancias, el techo que pusieron a las paritarias, nosotros consideramos que una inflación de un 40% por año es una burla, prácticamente, que pongan un techo de un 20%, un 25% para los compañeros camioneros, y, bueno, cuestión de la seguridad y el salario de los jubilados. Bueno, eso era el petitorio, entonces, que van a seguir negociando después de esta jornada, imaginamos, ¿no? Seguramente nosotros, los camioneros, encabezados principalmente por Jorge Guaymá, siempre están dispuestos al diálogo, por el compañero Hugo Moyano, siempre están dispuestos al diálogo, a la negociación, lo que pasa es que del otro lado no dan margen ni para sentarse a dialogar. Por eso es que nosotros apelamos a esta medida, que es como último recurso, digamos, como siempre decimos nosotros, no queremos llegar a esto, pero no nos dan otra opción prácticamente. Y también usted también pudo apreciar, si salió de Güemes, que a la altura de la salida de Güemes, justamente, ahí estaban apostados los de la Triple C, allí en el codito. Bueno, ¿qué estaban haciendo allí? Porque ellos estaban quemando gomas, de esto nos cuenta Cristian Caliba. En el marco de la jornada nacional que comenzó en el día de ayer, estamos dando cumplimiento a esta jornada que termina en el día de hoy. Los compañeros ayer se movilizaron en Salta, nosotros hicimos una asamblea, estuvimos de las 7 de la mañana acá, hicimos un corte de media hora aproximadamente, hasta que llegó la policía, y ahora nos estamos trasladando a la rotonda, a Torsalito, donde se están juntando la gente de camioneros, distintos sectores, para culminar ahí la jornada nacional. En el caso de ellos, solamente impiden la circulación a camiones, digamos, ¿no? No así a los vehículos particulares. Así es lo que nos acaban de decir. Sí, bueno, consultamos si podríamos hacer algo en conjunto, y nos dijeron que sí, así que bueno, nos estamos trasladando hasta Torsalito. El volante de la agrupación René Salamanca, de la corriente, el 82% móvil a los jubilados, tierra para vivienda y tierra para trabajo, techo digno, el tema del impuesto a las ganancias, así que bueno, nosotros siendo partes en la CTA, en la corriente de esta jornada nacional, además de esto está todo tranquilo, ¿no? Digamos, en Güemes especialmente. En Güemes sí, en otros lugares es más grande, de hora muy temprana, todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires están cerrados, desde el día de ayer, así que bueno, nosotros hoy vamos a dar cumplimiento, y veremos mañana también, aprovechamos para invitar a todos los compañeros de la corriente, y gente que tiene su ubicación en el predio de los terrenos, mañana vamos a concentrar todos, donde está el reloj, que está ubicado en la plaza, frente al municipio, para trasladarnos al consejo, teniendo en cuenta, creo que mañana se termina de dar tratamiento a ese préstamo o algo que había quedado. Para ver cómo conseguir más terrenos, digamos. Exactamente, para ver qué situación están los compañeros que ya tienen su carpeta y todavía no pueden ubicarse. La señora Mari dejó olvidado un celular Samsung de color negro en la telefónica de calle Rivadavia, frente a Saravia, la cual cuenta con cámaras de seguridad donde fueron filmados los que levantaron el celular. Apelamos a su cordura en devolverlo, o si alguien lo encontró, hay una recompensa de mil pesos por este celular Samsung color negro, que supuestamente tienen firmados a quienes levantaron el mil. Vamos a ver imagen de la terminal, hoy es un día de paro, paro de camioneros, la terminal estaba vacía, no había envase a los testimonios de la gente que allí trabaja, no hubo colectivos en toda la mañana, hablamos de colectivos de larga o media distancia, básicamente de la Verón del Norte. Sí había circulación de vehículos, de colectivos de la Virgen de Urcupiña, aquellos que hacen servicio local. Obviamente los remises estaban trabajando con normalidad, y bueno, o sea que el viaje a Salta fue menor, es decir, la cantidad de gente que se trasladó a Salta fue mucho menor en la jornada de hoy debido a que allá en Salta no hay colectivos, o sea que era muy difícil circular o hacer algún trámite, por eso que se vio disminuida, pero la alternativa de los remises estuvo vigente, este que estamos viendo es de servicio de Urcupiña, el que sí estuvo trabajando con total normalidad. Me tenemos aquí un extravío, dice, desapareció este perrito que vemos, desapareció el día viernes por la tarde de la cercanía de mi casa frente al complejo municipal. Me llamo Chanchín, se llama el perrito, si alguien me ve llamar a mis dueños deja un teléfono 154 874 o 674 154 674 353 o devolverlo o darle información en calle Gorriti 353 frente al complejo o dejarla en nuestro canal. Bien, con esta última información hemos llegado al final de la emisión primera de TV Noticias, me despido, los voy a reencontrar como siempre esta noche de 21 a 22, muchas gracias que tenga una muy buena tarde. luchen por la libertad, grito el general Belgrano, su victoria en Tucumán fue el valor de lo logrado y el corazón se lo dicta que para el norte regresamos. el yo pasaje lo vio marchando con sus soldados a peñita lo cruzó se sintió esta autorizado que la asamblea ordenó por los méritos logrados justo un 13 de febrero el intento la tercera curando fidelidad y besando su bandera con alma gaucha nacieron los colores de mi tierra estos son los colores de la nueva divisa con que marcharán al combate los defensores de la patria en tierra de Hueso de mi sol y flameó nuestra bandera partiendo del juramento se marchó por vez primera con el estirpe salteño defendió nuestra frontera nace como un pabellón un pabellón como la celeste y blanco Cristo Dios la bendijo y su madre le dio el manto a las provincias unidas defendamos sin quebrando justo un 13 de febrero el intento la tercera jurando fidelidad y besando su bandera con alma gaucha nacieron los colores de mi tierra ¡Viva la patria! ¡Gracias!